Música Leonardo, ya morfaste No te diste esto, eh? Si, 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 puede ser Que mierda morfaste Todavía no, yo hice un show en la trastienda Eh, 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 si Muy bien En la mitad de las funciones ya habían ido todos ¿Tenés? ¿Los CDs de Maranga los tenés? Acá estamos con Javi Dale ¿Tenés? Estafador, un saludo para Leito Un abrazo Leo, ya tú sabes, cosco el precio Un saludo, papi Entra, te quiero un montón Mira el montón de mí para darte el saludo Leo, ya tú sabes, cosco el line Nosotros somos los duros Te quiero, papi Hola, Leito Nosotros somos Gustavo y Reyn, los nenes Te mandamos un abrazo Y te deseamos muchísimo éxito, Leito Que Dios te bendiga Y bueno, sigue haciendo esa buena música que estás haciendo Te queremos de corazón Saludos muchos pareños para Leito Producción No, pero con esta, con esta, así la cuento El Apple que llegó ayer nos encontró de pedo Que hueá, que hueá sensación esa De pedo no, pero soy Grosso No, Grosso, Grosso es Leo que no está Grosso, Grosso es Leito que me falta el Leito Un saludo para Leito Leo Leonardo, te mando un abrazo Y espero conocerte perfectamente ¿Qué es? Gracias Chau Le agradezco Vamos Gracias.